Cuenta nueva para Martín Farfán y Saori que bailan El baile del gorila de Melody Soy una rumbera 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 Vamos a bailar Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo, al ira U, 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 u Todos caminamos Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Como las gorila U, 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 u Todos caminamos Soy una rumbera Y vengo a alegrarte Para que tus penas Se vayan a amarte Soy una rumbera 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 Vamos a bailar Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Y como las gorila U, 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 u